¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Vean, ya me llegaron mis otros paquetes, así que no quería dejarlos pasar sin mostrárselos. Así que si quieren ver qué me llegó, no se me van, quédense me y que acompáñenme a verlo. ¡Vamos! Y bueno, me estuvo llegando tres paquetes. Aquí nada más tengo dos porque el otro ya los saqué y ahorita se los voy a mostrar. Pero es las almohadas y bueno, las puntas de almohada y el camino de mesa que encargué. Entonces déjenme saco primero el mantelito, el camino de mesa para que puedan observarlo mejor. Y vean lo larguísimo que está. Cubre perfectamente mi mesa. Aquí les voy a dejar las medidas del camino de mesa. Bueno, le falta un pedacito por cubrir, pero bueno, eso sí mis amores viene súper delgadito. Parece que nada más cortaron de hecho la tela y ya, pero está súper súper bonito. Vean qué chulada de camino de mesa. Y bueno, lo siguiente que vamos a abrir son las almohadas. Que debo de decirles, mis amores, que estas no me gustaron tanto en cuanto a la calidad. Ahorita les voy a decir por qué. Están muy muy bonitas, pero la calidad es como manta sintética, como no sé cómo decirles. Vean. Están súper bonitas del diseño, pero la tela no me gustó. Se ve así como muy porosa, muy... Como si fuera manta corriente, manta plástica, no sé. No me gustaron del todo por la calidad, pero en cuanto al diseño está súper bonito. Y ya saben que miden 45 por 45 centímetros. Vean, esta es una de ellas. Luego está esta que fue mi favorita del Santa. Vean, está súper bonita. Vean, un Santa muy vintage. Aunque el gorrito no es azul menta, es como... Perdón, verde menta. Es como más azul, pero aún así se me hizo súper bonito. Esta es la tercera, que dice Holly Yolly. Está súper bonita. Y esta es la última. Esta no me gustó tanto el reno, como que está bastante raro, bastante extraño. Pero bueno, siempre en los juegos de las almohadas siempre hay una que como que no nos gusta tanto. Entonces, en mi caso es esta. Pero todas las demás se me hacen que tienen un diseño súper súper bonito. Y bueno, lo siguiente que me llegó fueron mis cubiertos. Vean, ahí los puse sobre el mantelito para que los puedan apreciar un poquito mejor. Vean, déjenme acomodar. Son 72 piezas. Vean, está chulada. Son de acero inoxidable, mis amores. Están súper súper bonitos. Vean, traen el cucharón grande. El cucharón pequeño. Vean esta chulada de cucharoncito. No sé específicamente para qué se usa este, pero está súper hermoso. Trae esta pinzita que son para los terrones de azúcar. Trae su palita para el pastel. Vean, está súper bonita. Perdón por el charolazo que les llegue a dar, mis amores. Y trae los cubiertos para 12 personas. Vean, trae 12 cuchillos. Trae también esta cucharita que es como para moverle al café o no sé. Vean, está súper bonita. Y también trae sus tenedores de postre o para ensalada. Supuestamente son para ensalada, pero yo les veo muy gruesos los dientes. Entonces creo que como para postre están mejor. Trae 12 también. Vean, sus tenedores. Trae su tenedor para las ensaladas. Pero el grande, vean. Ay, perdón por el charolazo, mis amores. Vean, están súper súper bonitos. Trae estos dos tenedores chiquitos para las aceitunas. O para los chiles curados si son mexicanos. Vean, trae dos piezas. Trae sus 12 cucharas de soperas y sus 12 cucharas cafeteras. Además trae estas cucharas como que un poquito más grandes de diferentes tamaños. De hecho, vean, ahí dice algo. Y trae estas otras que les digo de diferentes tamaños. Para moverle a la supita o a nuestra crema. No sé, no sé específicamente para qué son. Pero son de diferentes tamaños, mis amores. No son iguales aunque se vean. Se vean del mismo tamaño, no lo son. Creo que estas dos sí son del mismo tamaño. Vean. Pero están súper bonitos. Y están súper pesados, mis amores. Bastante, bastante pesados. Les digo que son de acero inoxidable. Están súper bonitos. Y bueno, mis amores. Esto es todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Estas mini compras que me acaban de llegar de la compañía Temu. No se olviden de regalarme un like, suscribirse y activar las campanitas de notificaciones. Les mando muchos besitos, mil abrazos y bendiciones. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!